¿Cuál es el centro de estudiantes? Es un mecanismo para pelearse con los directivos Pero es esa la imaginario En escuelas muy buenas Las mejores Digo, para mí el centro de estudiantes es un lugar Para formarse en la participación ciudadana En la defensa de derechos Con todo lo que pasa en la sociedad, los chicos Parece que el único motivo es pelearse con el directivo Eso es la gran... Es ridículo, pero les aseguro Para mí es una cosa insólita No, bueno, pero es cierto Al instituto, que nosotros hace años Que tenemos esta idea del centro de estudiantes Así, como un lugar de participación Y de poder pensar entre todos Desde otras miradas La primera instancia es Sobre todo los alumnos de primero Y... ¿Para qué no hacen más? Vamos a pelear, vamos a tener que pelear Y la verdad que no nos peleamos demasiado Pero bueno, pero... Bueno, pero... ¿Cómo viene con esa idea incorporada? Alguien comenta que uno se lo cree Claro Discutir puede ser mercantil Pelearse es que está discutir A veces sale la discusión Pero claro, pero yo digo Te cuento por eso Te digo como visión Cuando vas a encontrar una escuela Que hay un buen equipo directivo Hay un buen clima Todos se llevan bien Dicen, no, pero acá no necesitamos el centro de estudiantes Por eso no hay Y vos decís O la idea de llegar a la dirección Para que te reten ¿Cuántos de ustedes entran a la dirección? Y dicen, yo no hice nada Como si uno fuera Y como si no pudiera No, no pudiese dar Exacto Bueno Sigo Ahora sí que estoy rápido Porque quiero terminar Por un lado sobre todo El corazóncito directo Tiene que ver con Cómo incluimos Algo parecido a lo que yo le contaba Antes a compañeros Que me preguntaban De evaluación Cómo incluimos las versiones artísticas La inteligencia emocional Los sentimientos El cuerpo Y la educación No somos un montón de cabezas Que estamos adentro De nosotros Somos personas Nos pasan cosas Sentimos Tenemos Eso cómo entra Cómo entra O sea Nunca nos preguntan Por ejemplo Muy raro No digo nunca Nunca nos preguntan Si antes Si entra una clase de historia Cuáles son las sensaciones Que tenemos ¿Tenemos bronca con eso? Estamos contentos Eso no entra en la evaluación ¿A quién le importa? Si tenemos la fecha Pero cómo nos sentimos Cómo nos cayó San Martín ¿No? Nos hubiera gustado Ser amigo de él O la novia O la esposa Nosotros Sarmiento Los docentes Todo el tiempo No Pero me entiendes La parte afectiva Los sentimientos Ni que hablar de las cosas Entre nosotros Claro Hay muchos Hay muchos que nos tienen miedo A esto ¿No? Es muy ¿Dónde nos metemos? Lo seguro Es Multiple Choice Es otra historia 2017, 2018, 2019 Marquen con una luz Bueno Entonces Ahí me parece Piensen ustedes Con los chicos O sea Sus proalumnos Son seres humanos Que tienen sentimientos Y les va a pasar cosas Cosas con ustedes ¿Vieron cuando les se enamoraron De la maestra? Son ustedes Por los maestros Pero va a pasar Esas cosas pasan Cómo lo manejamos Qué hacemos con eso Cómo jugamos Cómo hacemos con los chicos Ni que hablar de otras cuestiones Como puede ser La identidad sexual La dirección Esas cosas Que hoy día Las tenemos que tener muy presentes Pero Pero la enseñanza cotidiana Tenemos que meter estas cosas Lo que yo les decía El arte nos tiene que dar camino Para expresar algunas cosas Porque es un mecanismo de expresión Que a veces es distinto Al que pasa por la cabeza Y muestra Si alguien entendió de verdad No repite Si no Si entendió Si metió dentro de él Lo que estamos tratando De transmitir Aparte de hablar De la teoría Que corresponde A la imaginación A la creatividad Es un parte de la pregunta Claro Pero hay que hacerlo Porque En los discursos Lo tenemos Pero después Cuando bajamos En los concretos Se nos complica Bueno Y las últimas dos Ya con esto Y le termino Que tienen que ver Eso es la incorporación De las tecnologías En su diseñanza Pero No es la invasión De las pantallas Porque eso no es la tecnología Eso es un mecanismo Tecnologías Es decir Se rompan Es tratar tecnología Como aquello Nada más Es una cosa distinta Pero como tecnología Son tecnología Lo de ustedes El lápiz Que están anotando Es tecnología Y la cámara Pero no es eso Nosotros estamos Acostumbrados A pensar De otra forma Por las tecnologías Y eso tiene que Incorporarse Dentro De nuestro De nuestra manera De enseñar Y de aprender Les doy un ejemplo Para que me entiendan Si yo les pregunto Así rápidamente Escuchen bien Si me pueden averiguar El número de teléfono Del Jugador de fútbol Número 10 De la selección De Camerún ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Lo pueden averiguar? Sí ¿Ven lo que pasa? Yo les pregunté Una cosa No es ridícula Pero es bastante lejana De ustedes Pero cuando yo les pregunté A ustedes Dicieron que hay un caminito Mental en la cabeza Puede que lo consigan O no Pero el caminito Lo hicieron ¿Por cómo se produjo eso? Yo les puedo asegurar Que cuando nosotros Éramos chicos Y alguien nos preguntaba Una cosa así Era imposible Nosotros no podíamos Pensarlo O la viga de alguien No, lo burlé Lo burlé ¿Qué es la familia De esta marzo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Que ahora saben todo Bueno Pero me entienden Algo pasa Algo nos pasa Como cabeza A los seres humanos Gracias a la tecnología Entonces Cuando yo digo Que hay que meter A la tecnología En la enseñanza Es que tenemos que ver Los chicos Piensan Nosotros todos Pensamos de otra forma Tenemos otras herramientas De pensamiento Y eso tiene que ser Parte de la didáctica Si no es parte De la didáctica Es como que le decimos Al chico Que lo que de verdad Funciona Porque así funcionamos Todos Todo el tiempo En la escuela No tiene lugar Entonces Es una cosa ¿Entienden? Entonces El pensamiento De las tecnologías En la educación Tiene que ver Con otra cosa Que no es solamente Aprender a usar Un powerpoint Que también hay que aprenderlo Pero eso es otro problema Estamos hablando De otra cosa Cuando pensamos En cómo se incorpora La tecnología Pasado mañana El martes Perdón Nosotros Yo le dije Que estamos haciendo Jornadas Sobre cada una Y que hacemos Una de las jornadas Sobre esta cuestión Con los mejores especialistas Que hay O sea Nos juntamos Gente Toma dos de lado Para pensar esto Pero cada bandera Lo estamos haciendo así Bueno Y la última Por las dos y cinco Ese signo Es Que una escuela Que quiere cambiar Tiene que ser una escuela Muy comprometida Con su territorio Con su entorno Tiene que ser La escuela No es lo mismo Que esté acá Este instituto No es lo mismo Que esté acá Que esté En Buenos Aires En la capital federal O que esté En Purmamarca No puede ser igual No puede ser Que cerramos la puerta O sea Al vez Lo del docente Lo hacemos Pero como El instituto entero Cerramos la puerta Y ahí No Tiene que haber Un diálogo Con la comunidad Muy fuerte De alimentación Para afuera Ustedes lo hacen acá Yo lo sé Pero Es para que Se entienda la lógica El diálogo En la prensa Que servicio Los caminos De compromiso Con la comunidad La manera Como la comunidad Retroalimenta A ver La problemática De Mar del Plata Tan ligada al mar A la pesca A toda esta historia De alguna manera Tiene que pasar Por acá adentro De alguna forma En algún momento En alguna circunstancia Tiene que estar ¿Sí? No sé si sucede Pero estaría buenísimo Que así como yo estoy hablando acá Algún día Venga Algún sindicalista De la pesca Y les cuente ¿Qué pasa con la pesca Mar del Plata? Porque sus alumnos Muchos dependen de eso Y ustedes también Entonces hay que entender Esas realidades Y a lo mejor Esta no es una escuela Es otra cosa Pero también puede ser Que algunos de los padres De ustedes Trabajen en esto Y haya O a su abuelo O a su tío O a su vecino Entonces no es que la escuela Tiene que buscar El sindicato ¿Qué conoce Alguien de ustedes Que trabaja en la pesca? Miren ¿Ven? Y a veces La escuela no Captamos esta conexión Con la realidad La tenemos adentro Pero no la vemos ¿Entienden? Cuando usted tenga un aula Le va a pasar eso Entonces ese compromiso Tiene que ver Con esta cuestión Dije eso Porque se me ocurrió la pesca Seguramente Se lo ocurrían En cosas mejor Pero es un ejemplo De lo que nos pasa ¿Está? Bueno, entonces Estas ocho cosas Las estamos impulsando Estamos yendo a hablar Con los directores De educación secundaria De todas las provincias Para ver en sus programas De mejora y de cambio Cómo lo están haciendo Nos estamos juntando Con escuelas Que hacen algunas De estas cosas Para darle visibilidad Y mostrarlas Y que se conozcan Y que si a alguno Le interesa Se pueda conectar Estamos haciendo Un gran jornada De profundización Todas esas cosas Las van a encontrar En la web nuestra Que tiene muchos materiales La dirección Es bien fácil Es www.transformarlasecundaria.org Y ¿Cómo se llama? Y el Facebook Nuestro también Es transformar la secundaria Así que ahí también Si les pido Y si pueden Dos cosas Y que nos ayuden Porque esto La idea nuestra Es que esto es una causa No es un proyecto De una organización Que si se meten ahí Le pongan el me gusta A la página Y si pueden La compartan Para que otros Especialmente gente Que la gente que esté en la secundaria Se vaya metiendo Y nos mande información A veces nosotros pedimos Che, ¿conocen una escuela? ¿Conocen algún profesor Que esté trabajando esto? Justamente para ir fortaleciendo Esta comunidad Bueno, yo la última parte La he hecho así Medio a la rapidez Pero espero que les haya servido Y contento De haberlo compartido con ustedes Gracias Aplausos